En la crudeza del éxodo, los juguetes deban a otro mundo a los niños que conforman la caravana migrante. A cada paso que dan, los migrantes centroamericanos que se aventuraron hace un mes en una caminata hacia Estados Unidos pagan el precio de buscarse una vida lejos de la pobreza y la violencia que viven en sus países. Pero los más pequeños, que junto a sus padres han logrado llegar hasta la mexicana Guadalajara, intentan refugiarse en sus objetos más preciados. Ahí en Honduras es bastante difícil conseguir juguetes, y cuando ellos se encariñan con algo no lo quieren soltar, entonces lo que hacemos es que mejor se lo cargamos y ahí se los andamos. Tesla, de cinco años, extraña a su antigua muñeca. Pero está agradecida de que le presten a Púrpura Voladora, que según dice, no tiene que caminar en la caravana como ella, que es humana. Según estimaciones de la ONG Save the Children, más del 25% de los que integran la caravana son niños y adolescentes. Mientras esperan lo que les depare el futuro, se dedican a lo que más saben, jugar.